Mientras unos combaten los efectos de la nieve, otros la disfrutan. Los animales del zoo de Moscú parecen estar aprovechando las últimas nevadas caídas en la capital rusa. La mayoría de ellos no están acostumbrados a este escenario, mientras que otros están en la gloria. En el zoo hay más patos que nunca. Los que normalmente circulan libremente por la ciudad vienen a refugiarse del frío y a alimentarse. Estos días Moscú goza de una buena temperatura comparado con lo que vendrá. Se prevé que la semana que viene se alcancen los 18 grados bajo cero.